En esta sesión de trabajo vamos a trabajar con el editor de pinturas de Scratch Entonces vamos a ver de qué se trata eso En el editor de pinturas de Scratch vamos a poder modificar los disfraces de cada uno de los objetos que agreguemos a Scratch Entonces, ¿cómo accesamos a él? Muy fácil, recuerden de seleccionar el objeto y vamos a ir a la pestaña de disfraces Dentro de la pestaña de disfraces vamos a encontrar los disfraces del objeto Entonces, vamos a ver acá, recuerden que acá si está muy grande lo puedo achicar Acá en la lupa lo puedo achicar o si está muy pequeño lo puedo agrandar Perdón, lo puedo agrandar para poder trabajar mejor en él Para esta práctica vamos a convertir este disfraz en mapa bits Para trabajar más fácil con él Entonces vamos a convertir acá en este, ven cuando yo toco el botón azul Queda el botón convertir a vector Si yo lo toco vuelve a vector pero vamos a trabajar en bits Así es más fácil trabajar en él Bien, una vez que ya está en bits Vamos a modificar los disfraces Por ejemplo, este disfraz Yo vamos a jugar aquí un poquito Recuerden que en la paleta de colores tenemos que jugar hasta encontrar el color que deseamos Aquí yo voy a agarrar el color negro Doy clic acá Agarro el pincel Está en tamaño 10 Entonces lo voy a bajar Lo voy a bajar para un tamaño 2 Puede ser ahí Entonces yo voy a modificar este disfraz Entonces aquí le voy a hacer como una lengua ¿Verdad? Y Voy a pintarlo con el tarrito de pintura Y voy a escoger un color Vamos a bajar aquí Vamos a correr Recuerden que tenemos que jugar con Los colores Hasta llegar Bueno, voy a buscar un color un poco rojizo ¿Verdad? Ahí Toco acá Acá abajo Y Ojo acá Ah, ok Perfecto Se me olvidó cerrar este huequito Ven que se me pintó toda la boca Entonces Toco esta flechita de atrás Para deshacerlo Hecho Entonces voy de nuevo Ojo acá El color negro Como no quiero volver a tocar La paleta de colores Puedo hacer lo siguiente Ven Cuando yo toco el color Aquí en la esquina inferior derecha Vamos a encontrar como un goterito Entonces yo toco ese goterito Y Ven Que va a quedar como Un pequeño círculo Es como una lupa Y en el centro Hay un cuadrito En el centro de esa lupa Entonces Yo voy a ubicar ese cuadrito En el color negro En la línea En este caso Para que agarre ese color O sea El cuadrito Es el que va a agarrar el color Entonces yo toco ahí Agarro el color de la línea Automáticamente Entonces Agarro el pincel Y Ya puedo cerrar el huequito Acá Ahora Eh Vuelvo de nuevo A Buscar el color rojo Verdad El color rojo Y Lo pinto Verdad Con el territo de pintura Aquí Muy bien Ya tengo la primera Ahora voy con el disfraz Número 2 Toco acá El disfraz Número 2 Y Lo vuelvo a convertir En bits Perdón Acá Toco bits Muy bien Ahora Voy a hacer lo mismo Puedo calcular El color negro O toco aquí El goterito Perdón Y Me vengo acá Y agarro el color de la línea Recuerden que esta lupa El cuadrito Que está en el centro Es el que agarra el color Entonces Cuando el cuadrito Está sobre la línea Ahí toco Y ya Escoge el color Muy bien Ahora sí El lápiz El pincel Y voy a dibujarle Como Como una sonrisa Que está con los dientes Así Cerrado Verdad Entonces Vamos a ver Algo así Para Tenemos que modificar Un disfraz Modificarlo Verdad Que se yo Ahí Más o menos Ahí Listo Entonces Ahora vamos a programarlo Vamos a ver Si logramos Hacer el efecto Que Que deseemos Entonces Vamos a ir a eventos Y vamos a usar El evento De la banderita verde Verdad Al presionar Banderita verde Vamos a utilizar Un bloque Infinito Ya lo conocemos Que es el por siempre Bucle O ciclo Infinito Verdad Y vamos a necesitar Dos esperar Vamos a ponerlos por acá Dos esperar Recuerden que los esperar Cuando utilizamos Efectos De movimiento Y de cambiar disfraz Si no agregamos Los esperar No vamos a poder ver Los efectos Entonces Ahora si viene Movimiento Ojo acá En movimiento Vamos a utilizar Dos bloques El bloque mover Y este bloque Que dice Rebotar Si toca borde Este bloque Lo que hace es que Si el objeto Llega al borde Y lo toca El va a rebotar Y va a caminar Hacia el lado contrario Y pasa lo mismo Con el otro lado Si toca el otro lado El borde Va a rebotar Y se va a ir Al otro lado Muy bien Y un bloque De apariencia Que es Siguiente disfraz Acá está Siguiente disfraz Muy bien Ok Entonces vamos a ver Por defecto Los objetos Siempre van a estar Mirando Hacia la derecha Pero si yo quiero Que el empiece Hacia Otro lado Entonces Puedo utilizar El bloque Apuntar en dirección ¿Verdad? Apuntar en dirección Y yo le digo En que dirección ir Pero en este caso Ven aquí está Todos los objetos Van a caminar Hacia la derecha Muy bien Vamos a mover Esperar Cambiar Perdón Cambiar Siguiente disfraz Esperar Y vamos a agregar El rebotar Si toca borde ¿Verdad? Entonces vamos a tocar La banderita Y vamos a ver El efecto Lo ven Ahí va caminando Si yo quiero Que vaya un poquito Más rápido Entonces Como tiene Un segundo Entonces yo le cambio Por 0.5 0.5 Entonces va a ir Un poquito Más rápido Al otro Espera También Le borro Le pongo 0.5 ¿Verdad? Ahora si Toco la banderita Y el va a ir Un poquito Más rápido ¿Ven? Pasa algo aquí Observen Cuando el objeto Toca el borde Cuando toque el borde El objeto Se va a cambiar De lado Va a caminar De lado Contrario Pero vean Que las patitas Quedan para arriba ¿Verdad? ¿Cómo cambiamos eso? Ok Para cambiar eso Nosotros le tenemos Que indicar Acá En las opciones Del objeto Lo vean Aquí está el objeto Como está seleccionado Aquí están Todas las opciones Del objeto Entonces En la opción De dirección Ahorita Me va a aparecer Un menos 90 Bueno Yo le doy clic Dentro de ese número Donde está Dirección Le doy Y pueden ver Que aparece Como este reloj ¿Verdad? Entonces Ahorita El está con esta opción Para que el gire La opción Que vamos a utilizar Es esta La del centro ¿Verdad? Entonces El se va a girar ¿Ven? Pero no va a quedar Con la cabeza Hacia abajo Algo muy importante Chicos y chicas Recordarles Que cuando nosotros Guardamos un archivo De Scratch Ya sea en el teléfono En la tablet O en la computadora Siempre se va a guardar En la partecita De descargas Entonces El archivo Siempre Se va a guardar Con un nombre ¿Verdad? Que voy a guardar Lo archivo Guardar En tu computador Observen Cuando el archivo De Scratch Ya se guarda Yo me tengo que ir Ya sea en el teléfono O en la computadora ¿Verdad? O en la tablet Siempre Siempre Se va a guardar En descargas Y Siempre Va a quedar Con un nombre Vamos a ver aquí Voy a tocar Descargas Siempre Se va a llamar Proyecto de Scratch Siempre Siempre Se va a guardar Con ese nombre Ustedes tienen que Cambiárselo ¿Verdad? Como Si están utilizando Una computadora Le dan clic derecho Le dan cambiar Nombre ¿Verdad? Le dan cambiar Nombre Cambiar Nombre Y ahí le ponen Que se yo Este editor O pinturas Pintura ¿Verdad? Le doy enter Y ya quedo listo Ya le cambiamos El nombre ¿Verdad? A ustedes También les va a aparecer Este dibujito Con una hojita En blanco A mí me aparece Con un color Naranja Porque yo ya Instale el programa Pero ustedes Como lo están Trabajando en línea Les va a aparecer Un hojita En blanco Entonces Eso no quiere decir Que no Que está dañado No Si ustedes Quieren abrir Ese 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 proyecto De Scratch Voy a hacerlo Aquí nuevo Voy a cerrar Este Voy a cerrar Este Si ustedes Quieren abrir Ese archivo ¿Verdad? Abren de nuevo Scratch Entonces Tienen que venir Acá Archivo Subir Desde tu Computador Subir Desde tu Computador Tocan esa opción Y buscan El archivo Y buscan El archivo Si ustedes Van a descargar Si le dan Doble clic No se les va a abrir No La única manera De abrir ese archivo Es de esta forma Y la voy a repetir Para abrir ese archivo Tienen que abrir El programa en línea Venir Archivo Subir Desde Tu Computador ¿Verdad? Se van A la opción De descargas Y aquí está Vamos a ver Que yo tengo muchos Aquí está el último Que le cambié el nombre Pintura Escogen ese Repito Ustedes les va a aparecer Como un hojito en blanco ¿Verdad? Recuerden Le voy a abrir Y ahí comienza a cargar Ahí ya está El programa ¿Verdad? Entonces Les recuerdo Que este archivito Lo pueden compartir En el canal De informática Del grupo de Teams De su sección ¿Verdad? Para efectos De evidencia Espero que lo logren Hacer Y que Disfruten Pueden hacer Dos objetos más O un objeto más No hay ningún problema Espero que disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Sesión de trabajo